¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el Béisbol de Grandes Ligas porque los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles ratificaron su favoritismo tomaron un ventaja en las series divisionales de la Liga Nacional Arrancamos nuestro recorrido en el Busch Stadium, en San Luis, en tercera entrada y Carlos Ventran, ahí está, descargando todo su poder por el jardín de la derecha con dos en circulación, remolcada tres para los Cardenales equipo que sentenció este juego temprano, con siete anotaciones en ese mismo capítulo en el quinto episodio llegó la reacción de los Piratas, un cuadrangular de Pedro Álvarez aún así no fue suficiente, perdieron nueve carreras por una gran labor de Adam Wainwright, el abridor de San Luis en siete entradas permitió tres hits y una carrera y abanicó a nueve por los Piratas, el criollo José Tabata falló como emergente los Dodgers de Los Ángeles batieron los brazos de Atlanta a seis por una tercer capítulo en el torno de Filistaba, la conexión de Adrián González se portó al centro del fin, amplía la ventaja en ese momento 4 por 0, González terminó el 5-2 con un ron, dos remolcadas y una anotada gran labor monticular de Clayton Kershaw, conchó a doce rivales en siete entradas recibió apenas tres imparables y una anotación hoy ambos equipos vuelven a medirse en el mismo escenario en la liga americana, Boston recibirá a Tampa Bay y Oakland a Detroit ya pasando a nuestra pelota en el béisbol profesional venezolano Bob Abreu dijo estar listo para jugar desde el 10 de octubre el jardinero Los Leones del Caracas entrenó durante todo el año a pesar de no jugar en las grandes ligas voy a jugar toda la temporada con el equipo este, nada, me preparé para eso todo lo que fue en esta temporada, en la temporada muerta y bueno, este, nada, esperando pues que comience la temporada Abreu también aprovechó para agradecer el apoyo de los fanáticos esta temporada va a ser para ellos una temporada que le vamos a meter vamos con todos los hierros a buscar ese campeonato y bueno, espero que lo disfruten también como lo vamos a disfrutar nosotros por cierto que el presidente de Los Leones del Caracas Luis Ávila informó que comenzará la temporada con 11 jugadores importados en nómina tenemos siete en el país dos jugadores adicionales van a estar llegando mañana y los otros dos esperemos que estén aquí el día sábado de manera que con toda seguridad para el día inaugural vamos a tener 11 jugadores importados acá en tanto, Los Tigres de Aragua continúan trabajando de cara a la temporada 2013-2014 este jueves se colocaron las órdenes del manager Buddy Bailey los importados Dakota Watts, Justin Hampson y Aaron Thompson además de Carlos Hernández Aragua debutará en la temporada el jueves 10 de octubre cuando visite a los navegantes del Magallanes en la ciudad de Valencia dejamos un lado al béisbol, nos vamos al fútbol porque este jueves Joseph Martínez anotó en la derrota de dos goles por uno del Thun ante el Genk en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Europa de Europa League en tanto, sepan que el director técnico de la selección masculina de fútbol sub-17 Rafael Dudamel anunció la convocatoria para el Mundial de los Emiratos Árabes Unidos el grupo criollo está conformado por 21 jugadores que no figuran ni en response ni en Rolando Peña el grupo criollo viajará este sábado a España para realizar encuentros que sirvan de preparación la selección debutará en el Mundial el 18 de este mes ante Túnez Venezuela convierte el grupo D junto a Rusia y Japón bien, así finalizamos la información deportiva volvemos nuevamente con Andrina que nos tiene más noticias Andrina